A través de la radio de 11 de la mañana a 1 de la tarde, puros cañonazos por la mejor FM 100.1 Se llama el tema de Coral, todos a bailar chondo Coral de 11 de la tarde 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 Que bonito se baila, que bonito lo mueve, compañero. Rico. Rico está bailando. ¡Gosta, gosta! ¡Ey, oiga! ¡Gosta, gosta! ¡Gosta, gosta! Y bien que mueve la cadera Ya mueve la cadera Así mueve la cadera Así mueve la cadera Seguimos avanzando con cara en esta bonita noche Para toda mi gente bailadora Mi gente que está bailando, que está disfrutando Con la música de la charla De la cauda de plata Qué bonito bailan, qué bonito bailan Seguimos avanzando Cumbia para bailar Se llama Rosario Tondo de Tondo de Tondo de Tondo de Sí, mi amor, sí, mi amor Sabor, sabor Rosario, yo así te quiero con todo mi corazón Rosario, yo así te quiero con todo mi corazón Rosario, no seas sin gata, dégame a ella tu amor Rosario, no seas sin gata, dégame a ella tu amor Tu santo que la quería, el rey ya me abandonó Tu santo que la quería, el rey ya me abandonó Rosario Castingrata, entrega tu amor Rosario Castingrata, entrega tu amor Rico, rico Goza, goza Y otra vez, y otra vez ¡Hey! 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 ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Hey! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!